Campeona de League of Crescents en 10 segundos Aferios, tiene 5 armas, Calibrum, Severum, Gravitum, Infernum, Crescentum Cada una con 50 balas, pero lleva 2 a la vez Con la W cambia de arma, depende del arma que tenga, su Q va a ser algo distinto Lo mismo pasa con la R, y literalmente no tiene E